¡Ey! Muy buenas a todos, guapísimos, kipejetas, 777, en un copy trick de este fantástico título, cuidadito que lo matas Y en el día de hoy nos encontramos en la fase de ataque, ya hemos localizado el objetivo, los marcamos ¡Uy, uy, uy, uy! Un disparo más y se cargan al tío secuestrado, pero bueno, el caso que muchas gracias por el apoyo que dais a cada uno de los episodios de este juego, porque de verdad que a mí me encanta subirlo y a vosotros verlo Lo único que disculpad si veis que tengo la voz un pelín mal, hoy seguramente solo subo una partida Sabéis que habitualmente en torno a dos partidas suelo subir, si no suele ser demasiado larga una de ellas Pero hoy seguramente solo sea una, y de verdad que por el tema de la voz intento cuidarla lo mejor posible Y estos días entre vídeos largos que he estado subiendo, series y demás, estoy destrozadísimo Pero bueno, el caso, vamos a hacerlo lo mejor posible, hacer una buena actuación Vale, y estamos en la fase de acción Vale, entramos Cuidadito Vale, si hay un enemigo Aquí tengo una muy buena zona Lo que no estoy seguro es que hay alguno cercano por aquí Vale, perfecto, tengo la mejor zona posible ahora mismo Para hacer un buen destrozo Ahí a 12 metros tenemos uno a la izquierda Primero a la espejo derecha Y luego a la izquierda 3, 2, 1, vamos Muerto Muerto Hay que haber uno aquí a la izquierda Tiramos flash Vale Buenísima 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 Muy normal Entran dos jugadores Venga, esto ya se vuelve a poner nivelado Y vamos a ir con el personaje de Frost Aunque me hubiese gustado elegir a Caveira Posiblemente hubiese sido una buena opción Caveira, la verdad Vale, pero bueno, de momento así lo dejamos No hemos muerto ninguno de mis compañeros He de decir lo siguiente Que últimamente ya no solo el hecho de que yo juegue bien o juegue mal Sino que también cierto es que mis compañeros están siendo bastante buenos De hecho, en el anterior vídeo conseguimos un 10-0 Ya os aseguro que hoy dudo mucho que suceda Porque eso es que se crucen los astros, ¿sabes? Y digas, ostras, me ha salido la partida perfecta Olala, monseñor Mon ami Que bien Pero habitualmente sabéis que no suele ser así Y esta vez también hemos tenido cierta suerte En el hecho de que les hemos pillado justo desprevenidos Y estamos entrando cada uno por una zona diferente Y esto siempre es muy positivo Porque desconcierta por completo Al enemigo Y ahora sí Cojo aire Y comenzamos La segunda fase Están cargando los últimos jugadores Ya sabéis que el tiempo de carga y tal de este juego Suele ser Un pelín limitado Pero bueno No sé Yo personalmente lo disfruto mucho el juego Creo que vosotros también Cuidadito que un compañero se está poniendo el micro Yo personalmente también lo disfruto mucho Y espero que siga siendo así A mí Oye, yo encantado de verdad Que os siga gustando Voy a silenciar por si acaso luego tenemos problemas Vale Ahí estamos Y venga, por este lado Puede ser que sea suscriptor a lo mejor Si tiene pinta Vale, 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 vale Vale, compañero Ya está Ok, entonces Mira, esto que está haciendo Uapale Este hombre La verdad que es genial Que es en plan de Oye, el suscriptor o lo que sea Saluda Es que justo estoy grabando Si no, pues no te voy a silenciar, ¿no? Pero bueno En este caso Está bien que el tío vaya a su bola Completamente Y ya está Y juguemos normal Que es lo que me gusta a mí ¿Sabes? Y luego a lo mejor Acá a la partida Me pongo el micro o lo que sea Pues posiblemente Intente Oh, es la voz de verdad tío Pues posiblemente Intente hablar con él O si me dice algo Pues genial Vale, esto por aquí Los cepitos colocaditos De hecho este está igual demasiado cerca Un segundito Voy a colocar aquí mejor Ahí estamos Porque suele ser lo típico Y luego otro cepo justo aquí Este no se lo espera a nadie Perfecto Y compañero Vete por ahí Vete por ahí compi Que estamos ya demasiado cerca El uno y el otro Venimos a este lado Si me sigue malo Tío, mira Si antes te digo un piropo macho Ay, se me pone al lado bobeando Esto ahora mismo Esto por favor no lo hagáis tío Si os lo digo siempre No es tan complicado Jugar normal Si te cruzas en una partida conmigo Todo lo que sea Te pido por favor Y lo digo amablemente Que no te estoy diciendo en plan De mala ni mucho menos Amablemente te pido Que hagas tu partida Juegues normal Y tranquilito Vale, han destruido una cámara Están entrando todos por detrás Piso de abajo posiblemente A no ser que suban ahora Piso de abajo Vale Ya Cabira se va Ya iba siendo hora macho Porque tu objetivo como personaje es ese Vale, ha muerto un compañero Vale, de hecho ha muerto este compañero Que leches Vale, se le ha jugado mucho Aguantamos aquí Vale Es que ahora mismo Creo que es posible que puedan venir por este lado Despejado Muerto Este creo que es el que ha matado a mi compañero Pero como no me fío Sigo cubriendo puerta Imagino que el compi está mirando cámaras Pero al ser suscriptor igual Está mirando mi cámara No me fío demasiado Vale, echamos un vistazo Ahí tenemos a uno Ah, justo por escaleras Aquí tenemos a otro Perfecto Vale No está mirando las cámaras mi compañero Muerto Vamos Abajo tenemos a uno Piso abajo ese que yo he localizado Que estaba parado Vale, ahí estamos Vale Disparos Muerto Vamos Perfecto Perfecto Todos mirando Esta zona Esta Esta la han liado muchísimo Porque el otro equipo Debe ser que están con No sé Están coordinados de algún modo O estarán por Skype Por lo que sea Pero todos se han cruzado Por esa puerta Porque saben que ha muerto uno Han ido a despejar Ha muerto el otro Han ido a despejar Y ha muerto el tercero Eso nunca lo hagáis Si veis que está pillando mucho un compañero Y todos por esa puerta No os metáis por esa puerta Porque vais a pillar vosotros también Un 6-0 La verdad que comenzamos bastante bien Ya solo con esto Me di por satisfecho Con la partida Pero bueno, aún así Ya que estamos Vamos a intentarlo ya Bordar, ¿sabes? A ver si hay suerte Y venga Última fase Del día de hoy De verdad que Me fastidia mucho El tema este Del tema de Que solo sea una partida De verdad que No me lo tenéis en cuenta Uy, me da un golpe No me lo tenéis en cuenta Y espero que lo entendáis Podría no haber subido ningún vídeo Pero Oye, ya que estoy pues Prefiero jugar una partida en vez de dos Y poco a poco ir suavizando De hecho en las presentaciones Me muero para hacer la Apocalipsis in Minecraft Que será el vídeo que veréis después de este Flipáis, ¿vale? He grabado con Willy Apocalipsis in Minecraft justo antes Y... Y bueno, le he dicho Vamos a parar un poquito Y no pasa nada Es decir, que mucha gente me pregunta Oye, Vegetta, ¿qué tal? Tomate un descanso Si no es eso, es simplemente Digo... Vamos, ahí estamos Es simplemente Perfecto Justo en el tiempo Preciso Que... Que muchas veces Fuerzo más de la cuenta Y ya está, ¿sabes? Es decir, si luego Por las tardes estoy perfecto Y lo digo Porque vosotros Penséis que a lo mejor grabando un vídeo Pues ya estoy mal No, 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 no Generalmente es porque tengo varios vídeos adelantados De hecho tengo un vídeo de Egg Wars Con Willy Sí, flipante Tengo una de las mejores part... Una de las partidas No mejores, pero sí más emocionantes De Egg Wars que hemos jugado Contra tíos súper chetados Un equipo entero Y Willy y yo contra ellos Contra cuatro Y estaban full Lyron Eh... Con todo encantado Una partidaza Y seguramente la suba Pues esta semana También tengo una partida muy buena ¿De qué era, tío? La grabé el otro día No sé de qué era Pero bueno Que tengo varios vídeos grabados Entonces el problema Que muchas veces esfuerzo más De lo que... Debería Vale Muerto Vale No cruzan Bien, entramos Buenísima esa Ahí está el hombre secuestrado Vale Cuidadito Despejado A ver si por la izquierda o derecha nos pueden venir Clash Llegadora 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 Vamos, entramos Buenísima Muerto De los enemigos Vamos Sí señor Sí señor Cacho partidaca Nos hemos marcado Ostras tío Ostras tío Así da gusto Oye muy buenos Muy buenos mis compañeros Sinceramente La verdad que lo han hecho muy bien Y victoria Absoluta chicos Aquí Dejo este episodio De verdad que Disculpad En serio Me gustaría subir otra partida Pero prefiero hoy Intentar ahí Guardar un poquito La calma Y el próximo día Ya sí que traeré pues Las típicas dos partidas O una partida Si se alarga Un poquito más Yiquitiquito A puntito Pues os traigo Esa partida que sea larga Y tal y ya está Sabes decir que No es cosa mía Porque sabéis que habitualmente Suelo subir vídeos largos Y tal Pero hay situaciones En las que prefiero Descansar un poquito mejor Para luego darlo todo Y no estar Ni mucho menos cansado Ni la voz fatigada Ni nada por el estilo Vale chicos Así que me despido Prefiero lo bueno si breve Dos veces bueno Como decía mi abuela Y el próximo día Nos vemos con más Un besazo Como siempre digo Si dais un pequeño me gusta Se agradece Y nos vemos En el siguiente web Gameplay Chao chao